¿Qué ciudades han previsto? Están divididas en dos turnos, turno mañana, turno tarde, siempre con los mismos niños. Tenemos las áreas de matemáticas, ciencias naturales, a la mañana, plástica, teatro, en los dos niveles. Tenemos desde agrotécnica a la tarde, educación física, inglés desde el primer grado hasta el sexto. Tenemos una secundaria anexa en nuestra institución que estamos esperando que pronto va a ser de la parte de droga de escuelas, a donde los profes ya hicieron un proyecto, cómo se va a trabajar con los niños. Ahora, ¿cómo está la parte de edilicia? ¿Están trabajando bien? ¿El tema de las calderas se solucionan? Bueno, la parte de edilicia nuestra, desde el tiempo del sismo, es que ha existido a donde nos ha dejado fuera de servicio, parte del conomato, del lavadero. Gracias a las elecciones y a la gobernadora, la doctora Lucía Corfasti, que ya nos ha secuestrado dos auditorios. Y pronto, tenemos la promesa de que pronto vamos a tener la parte de educación física del predio, la pileta, que dice que para septiembre ya vamos a estar con nuestra pileta, que era la única escuela que tenía todos los servicios. Bueno, muy amable y que pasen los tres cumpleaños. Bueno, buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias.